hola amigos soy el señor desde el búnker para el baúl del coleccionista hoy les quiero compartir esta figura en capsulita ahí en el inserto rojito pueden ver el símbolo de Tecaman Blade que es esta figura una serie ochentera aquí pueden ver que es de Microman aquí en la parte de atrás ya podemos ver otras figuras de la colección aquí este que es famoso Gachaman Cachan Polymer Volter y Tecaman que es el que tenemos aquí son reediciones del 2003 de Takara estos fabulosos Microman de 3 ¾ de pulgada vamos a abrir la cápsula quitando los diurex de abajo de la tapita ya sale fácilmente y nos queda este inserto de cartón totalmente impreso vamos a tratar de sacarla fuera con mucho cuidado para romper esos cartoncitos y aquí me imagino vienen las armas ahí se ve un paquete es un buen paquete vamos a ver que tanto trae manitas y trae armas vamos a sacar la figura no sale tan fácilmente bien aparte agarrado entonces va a estar hay que desarmar esta cajita de cartón con todo cuidado para no romper nada es una misión muy difícil pero con mucho cuidado pueden hacerlo que es cuestión de paciencia vamos a abrir nuestro empaque de la bolsita esto es lo que contiene su espada esto que no sé que sea y este estuche bueno de otra bolsita ahí lo tienen son cinco pares de manos tienen unas de agarre unas de puño unas de golpe de karate unas como de gatillo para apretar y estas abiertas como de tipo lucha libre y esta es nuestra figura de Tecaman Blade bueno aquí nada más dice Tecaman vean nada más que chulada el plástico es una maravilla si ustedes lo tocaran está fabuloso se ve resistente se ve aguantador y rígido o sea no con tanta articulación que tiene y no está nada flojo en ninguna parte y aparte vean el decorado de colores por la parte de atrás también viene decorado pero podemos ver los tornillos de todos modos el detalle es impresionante miren las espuelas aquí hay unas aletas este decorado de negro vean la rayita tan finita aquí está la cara 0-3 sus registros vean el arma de doble filo es una maravilla con esa tremenda movilidad que tiene vean como puede voltear hacia arriba perfectamente bien es impresionante a los costados del cinturón trae estos pecs donde van estas bolsitas y ahí van estos cilindros tiene un doble movimiento de hombro se ven mucho pero digo para la escala están padrísimos pero vean como puede cerrar los brazos a un nivel impresionante miren aquí con un cambio de manos ahí estás de karate ahora con el cambio a puños puños cerrados es muy fácil el cambio porque todo lo que son las manos es un plástico más suave entonces entra fácil y rápido sin desgaste esto es lo que quería presentarles hoy con amigos al Tecaman de Microman hechos por Takara año 2003 listo listo